Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de estañiz, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis caras te ríen Fue el adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis caras te ríen El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Yres tú amor, mis caras te ríen Yres tú amor, mis caras te ríen No, no intentes disculparte No juegues a insistir Las excusas ya existían antes de ti No, no me mires como antes No hables en plural La retórica es tu arma más letal Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí, adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me da tu amor No me la dio más nadie, te juro, no miento No se puede vivir con tanto veneno No se puede dedicar el alma No se puede acumular intentos Pero está más la rabia que el cemento Espero que no esperes que te espere después de mis veintiséis La paciencia se me ha ido hasta los pies Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar Para ver si así te irritas y te vas Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me dueles todavía aquí, adentro Y que a tu edad sepas bien lo que es Romperle el corazón a alguien así No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me dio tu amor No me la dio más nadie, te juro, no miento No se puede morir con tanto veneno No se puede dedicar el alma A acumular intentos Pesa más la rabia que el cemento No se puede dedicar el alma No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno No, 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 no Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, yo no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago. Y yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pases uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándote es inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, que empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a un respiro. No tienes que decirlo, no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pases uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándote es inevitable. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pases uno más parecido a ayer. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pases uno más parecido a ayer. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pases uno más parecido a ayer. Nunca pensé que doliera el amor así, cuando se entierra en el medio de un novio en sí. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pases uno más parecido a ayer. Sin llanto y sin sonrisa, que el cielo y tu madre cuidan de ti, me voy será mejor a ti. Desde que olvidarte no hice asunto sencillo, te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, los que están tendrán que partir. Empezando por mí, ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Yo sé que sabes que estoy desvacunada, a prueba de patadas. Por ti me quedo como monanilla, sin llanto y sin sonrisa, que el cielo y tu madre cuidan de ti. Me voy, no, 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 no. No, 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 no. No sé ni cómo se puede, ya de mí quererme así. Eres tan patético, neurótico, satírico, psicótico, tú no lo ves, el tránsito no es de tres. Sigo camiando a escapar y no sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Hoy te aviso, te aviso que hoy renuncio A tus negocios y luces Por ti te quedé como Mona Lisa Sin llantos, sin sonrisa Ya te aviso que estoy desviva con nada Y no me importa ni nada El cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me voy Es mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Nunca usé un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos Son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y va liviano Mi corazón gitano Y solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige Cómo equivocarme Aprovechame Que si llegue ayer me puedo Y mañana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso Y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y va liviano Mi corazón gitano Solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige Cómo equivocarme Aprovechame Que si llegue ayer Me puedo Y mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Validiano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Tú soy quien elige Cómo equivocarme Si vine ayer Aprovecha Hoy que me voy Mañana Soy gitana No me preguntes No me preguntes Tienes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo Será de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo Será de ti Un volcán Un volcán Hoy el amor Tal vez Es un marco amor Y así como ves Estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Despacio Conviense Nos deseábamos Despientes de nacer Te siento, te siento Despientes de nacer Tengo el resentimiento De que empieza la acción Adentro, adentro Te vas Y las mujeres Somos las de la intuición Así Estoy dispuesta En todo amor Yo te propongo Un desliz Un error Convertido en acierto Yo me propongo Ser de ti Un volcán Hoy el amor Tal vez Es un marco amor Y así como ves Estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Conviense Nos deseábamos Despientes de nacer Te siento, te siento Despientes de nacer Tengo el resentimiento De que empieza la acción Adentro, adentro Y las mujeres Somos las de la intuición Así Estoy dispuesta Creo que empiezo a entender Despacio, despacio Conviense Nos deseábamos Te siento, esperarse Te siento, te siento Tengo el resentimiento Tengo el resentimiento De que empieza la acción Adentro, adentro Te vas Y las mujeres Somos las de la intuición Las de la intuición ¡Esto, que las mujeres Te desee Tal coronan La intuición Es que нет Y las mujeres Y las mujeres ¡Suscríbete al canal! Una noche romántica, mis aullidos, sin el llamado, si quiero un lobo, domesticado De fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre vorácito, penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada frenética La luna llena como una fruta, da consejos y los escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños, ricos yo sé lo que quiero Pasarla muy bien y portarme muy mal en las brazos de algún caballero Una lobo en el armario tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Antes un calcio y la una la loba en celo saluda a la luna Pudas en andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Si, mi no se ha, hay, 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 hay Si, mi no se ha, hay, 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 hay Esa lota es especial Y la 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 Deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias Suerte que es haberte conocido y porque amar tierras extrañas No puedo escalar los andes solo por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que te ve las piernas firmes para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen que no llorar cuando te vayas Merololol, merolol, 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 merolol ¿Sabes que yo estoy a tus pies? Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Y sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Deja un tejido Soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Sonido de Ciencias La Jefe Lo que era Lo que era Lo que açıl e seasons Me parece Lo que esperaba Gracias por ver el video. 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 Yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho antes. Mucho antes de las seis. Mucho antes. gibt. Este hacia Potom. Santos. Hace a pesar de luz,000,000,000. Únicamente, haz, haz, Señor 빼zco, encima, maples. Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sufriré mal de miel, yo nunca se te atuaré Mis labios se ven muertos de sed No quiero dejarlo todo a la suara Entiendo que he comenzado a estorbar Pronto estaré de ti, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ay, te dejo Madrid 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 A tu boca de anillos 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 ¿Dónde estás corazón? Ven regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar Que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Puedo pensar y vuelvo a pensar Que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario Debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles En donde tu madre, en cuadros de boltero En mi monedero, en dos mil religiones Te busqué hasta en mis canciones Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Oh, oh, oh Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario Debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles En donde tu madre, en cuadros de boltero En mi monedero, en dos mil religiones Te busqué hasta en mis canciones ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Te busqué en el armario Y la abecedario Debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas Debajo del carro Mis días sin ti son tan oscuros Tan largos, tan grises Mis días sin ti Mis días sin ti son Tan absurdos, tan agrios, tan duros Mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noches Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti no tienen noches Mis días sin ti no tienen noches Las horas no tienen principio ni fin Sin tan faltos de aire Tendríanos de nadar Ya te dejo servida Besura en el cielo Moscas en la casa Mis días sin ti son Como un cielo Sin lunas plateadas Ni rastros, ni rastros de sol Mis días sin ti son Solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan faltos de aire Tendríanos de nadar Tendríanos de nadar Chatarra inservida Besura en el suelo Moscas en la casa Pateando las piedras Aún sigo esperando Que vuelvas conmigo Aún sigo buscando En las caras de ancianos Pedazos de niñón Casando motivos Que me hagan creer Ya me encuentro con tu vida Volviendo a mis uñas Ahogándome en llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti Mis días sin ti Como duelen los días sin ti 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 Enfess Sin ti Mari By 一些 Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis salta en las penas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Son mí Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a dónde vayas voy Naturalmente Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti me paré Después de ti me paré No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti 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 Hoy es un día de aquellos donde miro hacia el cielo tratando de descifrar el que estés de vez en cuando lejos y de vez en cuando cerca unas veces subir y otras caer yo cuando tú te me acercas no respondo de mis actos siento que aquí volví de odiarte a quererte de principio a fin buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida que no encuentras salida y ante tus ojos se cierra el telón y tapas la boquilla del volcán que se hace lavar que hace mil años está aquí dentro y yo tejiendo redes sillas para ver si puedo atraparte y aquí voy colando la masilla en medio de este trópico mortal RUES AND CREATIONS RUES AND CREATIONS COME AGAIN SAY MI WADAN MI WADAN LEAVE UP THE PLAN NOW EVERYBODY A GO TO THIS ONE LIKE IN DUNDI CARIBBEAN SAN ANDREAS BRAVIDES ISLAND LATER SAN ANDREAS BRAVIDES ISLAND LATER 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 A ver si puedo atraparte, ya que estoy colando la masilla en medio de este trópico botar. Buscando un poco de amor. 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 Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día Pierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en tus amizas Y en tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Demasiado, demasiado, no dejes de lado Que nadie más te amará Así como no No creo en menos ni en arte No creo en Carlos Valls No creo en champuzarte No creo en Brian White Solo creo en tus amizas En tu mirada de cristal En los besos que me das Y en tu mirada de cristal Y en tu mirada de cristal Y en tu mirada de cristal Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como no Yo quiero ser tu firmamento De tu boca Una canción De tus alas Siempre ser el viento No creo en desalumbra Yo me sorprendo Te digas que me quieres Que yo vaya voy Eres mi destino País feliz Y que no me da mis caleras Que lo siento Y yo sigo aquí Camino contigo Y nunca podría Que se te quedó Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado Yo me sorprendo Te digas que me quieres Que yo vaya voy Eres mi destino Te digas que yo voy Y por eso a donde tú O sea Y por eso a donde tú quieras voy Y por eso a donde tú quieras voy Gracias. Gracias.